Bueno amigos de CronoSport nos encontramos aquí con una dama, una señorita del encordado que es parte de una dinastía muy importante en la lucha libre mexicana como es Los Alvarado Muñeca de Plata, platícanos un poco como te has sentido en estos últimos meses que ya está tu carrera despegando Sí, me siento muy contenta, la verdad muy feliz, gracias al apoyo de todo el público que me sigue, a mis fans en verdad Muchas gracias, el 16 de diciembre cumplo 9 años de mi carrera Llevar un apellido como el de Alvarado en México es bastante pesado pero pues cuéntanos un poco de cómo es el estar con una familia totalmente luchística Pues mira, ser de la dinastía Alvarado es algo que pesa, pesa mucho porque de maestros tienes a los brazos y completamente volteas y les dices o sea, toda la carrera que tienen y volteas y wow Mi papá siempre me ha dicho, para ser alguien en esta vida de la lucha libre tienes que superarme y es un reto muy fuerte para mí y ahora que mi hermano Saigo Clown, Goyacón están ahí me dice mi papá, ahora superalos a ellos y después a mí entonces es boom, o sea, es mucho peso para mí pero yo sé que puedo salir adelante y demostrarles que puedo ser la mejor de la dinastía Alvarado Y ahorita, ¿tú cómo ves a los rivales que tienes? o cuéntanos un poco de qué rivalidades a ti te gustan para que Muñeca de Plata se hable más de ella en la lucha libre Pues mira, me gustan mucho las rivalidades entre hombres y mujeres me encanta ese estilo de lucha, me fascina y la verdad yo le entro a los golpes duro y recio, como sean, yo le entro y la verdad pues una rivalidad mejor rival no puedo tener que mi hermana mi hermana es técnica, como ustedes saben, yo soy ruda, 100% ruda y me he enfrentado a ella y yo creo que para mí es la mejor rival que he tenido Fuera de tu hermana, alguien que te gustaría para una lucha de apuesta o algo por el estilo que a la gente le gusta tanto ver Mira, yo me metí mucho en el pique de Tiffany Goya y cuando íbamos en contra, íbamos en contra de Tiffany entonces yo también me prendía en esa rivalidad yo creo que buscaría mucho a Tiffany, a Seoxys y a Amapola Regresando un poco a tus orígenes tú como, digo, es una familia totalmente luchística pero cómo fue en particular que tú te hayas metido a la lucha libre Pues mira, yo soy aparte de luchadora, soy súper fanática de la lucha libre adoro la lucha libre y la verdad, yo cuando empecé, yo me metí mucho en la lucha papá, guau, los lances y todo eso entonces yo le dije a mi hermana oye Goya, y si nos metemos a entrenar lucha dice, no, ¿cómo crees? Estás loca, mi papá se va a enojar vamos, ándale entonces yo me sentí un día con mi papá sentamos en la mesa, comiendo dije, pa, quiero ser luchadora volteó mi papá y se quedó, ¿perdón? ¿Quieres ser luchadora? Sí, primero acaban de tu carrera tú también acaban de tu carrera y las dejo entrenar pues créeme que acabamos la carrera yo soy diseñadora de modas mi hermana es diseñadora gráfica le entregamos el diploma de mi papá dice, órale, váyanse a entrenar y en ese, cuando empezamos a entrenar la verdad, yo creo que lo traigo en la sangre, ¿no? lo traigo mucho en la sangre y la verdad, cuando me subí al ring fue como que mi mamá me abrazó totalmente y dije, de aquí soy Bueno, ya que hablamos un poco del pasado ahora hablemos un poco del presente y del futuro la Arena México Muñeca de Uliata, ¿cómo se siente para este reto? Pues mira, el reto de la Arena México para mí, desde mis nueve años de lucha para mí, pisar la Arena México es mi sueño mi sueño totalmente con quien sea, con cualquier empresa y ahorita que gracias a la Liga Elite que me da la oportunidad de pisarla espero no defraudarlos tanto a Liga Elite a Colín, a mi madre a mi familia Alvarado y dar lo mejor de mí arriba de un ring y demostrarles que lo que me ha costado nueve años lo voy a demostrar arriba de ese ring Un saludo a todos mis amigos de Crown Sport sigan la carrera de Muñeca de Plata los quiero mucho y les mando muchas veces ganadores de la segunda carrera ganadores de la segunda carrera y les mando aもしores y les mando a Israeli